hola a todos y bienvenidos a este vídeo tutorial en el día de hoy quiero explicarles cómo crear una carpeta y un archivo en el comando ms2 para eso lo más simple vamos a inicio y en inicio vamos a ejecutar y ejecutar escribimos cmd hacemos ok una vez dentro ya hay nuestro nuestro comando para hacerlo más fácil vamos a crear la carpeta a partir de la raíz del disco c en este caso nos vamos y escribimos cd espacio y estamos a la raíz del disco c para hacerlo más fácil una vez ya estando ya en la raíz del disco c ahora sí vamos a proceder a crear nuestra carpeta y para proceder a crear nuestra carpeta vamos a escribir md espacio y aquí vamos a ver el nombre de nuestra carpeta en mi caso voy a leer el toto escribimos acá estamos enter y ahora vamos a verificar si nuestra carpeta está está bien creada por eso escribimos div para ver el directorio vemos en nuestra carpeta todo está creada perfecto una vez que he contratado vamos a crear el archivo vamos a entrar a la carpeta de todo escribimos cd todo espacio seguido con espacios que entramos en la carpeta todo dentro de la carpeta todo vamos a editar el archivo en este caso para editar el archivo escribimos edit seguido en un espacio y aquí ponemos un archivo nunca se va a ponerle nota y la extensión en mi caso voy a poner la extensión de texto podemos hacer en extensión doc o sea en el formato web o en formato pdf pero vamos para hacerlo más simple vamos a hacerlo en formato texto una vez hecho apretamos enter y veremos que se nos abre una ventana en el cual vamos a escribir lo que sea información información dentro del archivo una vez escrito vamos a registrar lo aceptamos que queremos registrar nuestro archivo y una vez vamos a verificar si está bien creado nuestro archivo escribimos otra vez div y vemos que está nuestro archivo nota tú conduce 12 octaves un archivo perfecto ahora si lo que queremos es ver mirar lo que hay dentro del archivo nota en este caso nos escribimos tipe un espacio nota siempre la extensión y aquí podemos contratar lo que en mi caso yo escribir dentro del archivo de texto también podemos crear sus carpetas o sea carpetas dentro de nuestra carpeta principal o sea dentro de la carpeta todo en este caso para eso lo más simple ingresamos en la carpeta todo y escribimos tiende y el nombre de tu carpeta en casa una carpeta 1 escribo carpeta 2 y carpeta 3 y aplastó ente y ya está ahora para verificar si nuestro su carpeta están bien encontradas por eso tenemos el comando y verificar el árbol y puedo como podemos verificar esta carpeta 1 la carpeta 2 y la carpeta y la subcarpeta 3 perdón las subcarpetas las tres subcarpetas que están dentro de la carpeta de todo en este caso también si queremos podemos a partir del comando compartir nuestras carpetas con otro utilizador que esté en otro puesto de trabajo para eso tenemos el comando no sé si lo pronunciaré bien pero bueno y con este comando podemos compartir carpetas y todo lo demás en el caso no lo voy a hacer porque bueno para eso sería más más interesante hacerlo con otro otro puesto otro ordenador que esté conectado en red en mi caso no sólo soy el único que se conecta en red bueno y para ver más información sobre este protocolo de net share podemos a partir del mismo línea de comando escribir y damos un espacio y escribimos sin interrogación tal como lo estoy haciendo yo y aportamos enter y nos da todas las opciones con lo que podemos hacer a la línea de comando con te por tu polo y también para este caso para ver todas las peces que estén conectadas en nuestra red para eso tenemos el comando net 10 vuelvo a peter así se le estaré pronunciando bien y con esto de comando podemos ver los ordenadores que estén conectados a nuestra red local y bueno que más podría decirles por ejemplo otro método también que podemos usar también es crear usuarios a partir de estos para eso escribimos net user podemos espacio ad y si ponemos el nombre del usuario en este caso vamos a poner otra vez todo y como dice el comando es bien está utilizando el comando ha terminado correctamente para verificar si nuestro usuario ha sido bien creado vamos a verificar con él nuevamente con net user simplemente como vemos aquí está creado nuestro usuario toto ahora para eliminar este usuario simplemente lo vamos a hacer es escribir los net user el nombre del usuario en este caso toto un espacio y de él con esto nuevamente verifica que el comando ha servido correctamente terminado verificamos nuevamente y como vemos se ha desaparecido tu usuario y bueno ahora sí para terminar para supongamos para borrar la carpeta y la subcarpeta de de toto en este caso vamos a regresamos a la raíz del c y aquí vamos vamos a escribir dr un espacio s con eso van a suprimir las carpetas y las subcarpetas que hay adentro escribimos el nombre de la carpeta principal nos va a avisar un mensaje que si nosotros estamos seguros decimos sí vamos a verificar si nuestra carpeta todavía continúa hacemos el comando de ir y como vemos nuestra carpeta ha desaparecido juntamente con también con las subcarpetas bueno espero que este pequeño video tutorial les haya servido de algo y bueno última última cosa para limpiar todo esto lo que tenemos en la consola empezar de cero podemos escribir y bueno ahora sí espero que les haya servido de algo este pequeño video tutorial espero encontrarlos en una próxima ocasión y bueno no olviden dejar sus comentarios gracias que pasen bien chau y bueno